Bien, ¿qué tal? Pues parece ser que ha hablado el agente de Toni Kroos, Volk Strutt, creo que se pronuncia así, le han hecho una entrevista y ha hablado un poco del futbolista que él representa, que es Antonio Kroos, Antonio, Toni Kroos, todo el mundo le llama Antonio y ya se me pega, y ha hablado pues de él un poco de lo que está haciendo el Real Madrid, que fue fichado en 2014 por unos 25-30 millones del Bayern, un fichaje, vamos, fichar a Toni Kroos por 25-30 millones me parece un gran fichaje, y así lo ha dicho el propio representante, lo ha elegido la frase, el Real Madrid ha hecho el mejor fichaje del siglo, con Antonio Kroos, y yo estoy 100% de acuerdo, fichar a este gran jugador que ha ganado 3 Champions seguidas con el Real Madrid, más la del Bayern Mundial y todo, es que es muy barato lo que te ha costado Kroos con todo lo que ha dado, es un super fichaje del Real Madrid, y llegó a tener incluso un valor 80 millones según Tafelmark, su valor más alto, bueno, mínimo yo lo hubiera vendido por ciento y pico, pero la verdad es que muy contento con Kroos, todavía le quedan unos 4 años creo, para jugar en el Real Madrid, además no juega con Alemania, se ha retirado pronto de la selección alemana, así que se va a centrar principalmente en el Real Madrid, y eso es una super noticia, así que repito, gracias al Bayern que lo dejó por ahí suelto, y porque no jugaba se quería ir del Bayern, y nos ha traído aquí un jugador maravilloso, también nos ha salido muy bien Alaba, habrá que estar más atento al Bayern, que nos sale bien por ahí los fichajes, así que bueno, poco más que decir, estoy totalmente de acuerdo que el fichaje del siglo ha podido ser Kroos, porque es una locura lo que ha dado por el precio que se le ha comprado.